Hola que tal gente de youtube, el día de hoy les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo la solución al Paget Flashback que salió el día de hoy Estas brutales, 4 de skills, 4 de primera mala, 80 de resistencia que para eso, para un flashback es bastante Me gusta su regate, agilado 84, muy buen balance, 92 de regate, 87 de compostura, me parece que va a ser una carta bestial Y no se me hace muy cara, el problema es que me dan mis monedas chicos, 13.000 monedas Va a ser lamentable que no me la va a poder hacer, 240.000 monedas este flashback, vamos a ver los equipos En primera plantilla que tenemos, tenemos a la de Francia, que cuesta 118.000 monedas En portería Lloris, 32.000 monedas, yo lo tengo por 42.000 porque lo compré hace mucho Veretut, 19.750, Laporte, 5.800, Sócrates, 5.400, Kepa, 3.800, Jorginho, 4.500, Gundogan, 5.500, Ozil, 17.500 Bernardo Silva, 4.700, Lacazette, 8.500 y Martial, 6.900 Luego por último tenemos a la Huesca, con Lloris en portería, 32.000 monedas Feguli If, 18.000, Damison Sánchez, normal, 6.800, Laporte, upgrade, 5.800, Kepa, 3.800, Torreira, 1.200 monedas El upgrade también, 17.000 Matic, Mares, 12.500, Felipe Anderson, upgrade, 8.500, Mkitarian, 4.500 y Lacazette, 8.500 Y hasta aquí estarán las dos plantillas chicos, no ocupan ninguna cambios de posición, lealtad ni absolutamente nada Hasta aquí estará el video de hoy, dejen su like, comenten y suscribanse para suscribiros a más videos Y hasta la próxima, no olviden seguirme en Twitter ¡Suscríbete al canal!